El Centro de Intercambio y Solidaridad ha participado en todos los procesos eleccionarios desde el año de 1994, después de los Acuerdos de Paz, cuando se registraban constantes irregularidades durante los comicios. Yo recuerdo años anteriores donde la gente pudieron ver cómo votaban la gente, los vigilantes, mirando promesas de láminas, de no sé qué para garantizar un voto por X partido. Este ya no se da mucho lugar, es mucho más difícil. Hoy en día, señala la directora de CIS, luego de haber participado en 12 eventos electorales en El Salvador, la democratización en el país ha crecido mucho. El voto residencial quizás ha sido la reforma más profunda en los 22 años desde las primeras elecciones, después de los Acuerdos de Paz. Antes hemos observado traslados de votos o personas votando en otro municipio donde no viven para cambiar los resultados municipales. Y creo que con el voto residencial estos casos disminúen, porque si viene un bus con toda la gente con Pollo Campero, ya la gente va a decir, no, ustedes no viven aquí. Fátima Huckstuy, quien llega por sexta ocasión a El Salvador a un proceso electoral desde Noruega, sostiene que la depuración del padrón ha permitido que la población crea cada vez más y participar en las votaciones. Aquí en El Salvador han habido muchos avances electorales y si hay mucha discusión es precisamente porque hay interés en la población, hay interés en los políticos, hay interés en la prensa. En un país a donde no se discute nada, solo se aceptan las cosas, bueno es otra cosa, pero en este país hay mucho interés en los procesos electorales. Y para aclarar dudas sobre los nuevos mecanismos de votación, Los 75 observadores electorales que provienen de diferentes partes del mundo, realizaron un simulacro. Ellos han llegado en lunes y esta semana tenemos diferentes actividades y ahora es el día con capacitación. Entonces ahora por la mañana tuvimos un representante del TSE, del tribunal, y él con ellos hablaron sobre todos los temas, las responsabilidades de las personas en la mesa, cómo va a ser el escrutinio, la clasificación de los votos. El CIS es una de las pocas organizaciones que ha coordinado a observadores internacionales en cada elección, desde los acuerdos de paz. Posteriormente han emitido informes que han sido herramientas de debate para las reformas electorales en la Asamblea Legislativa.